Muy buenas, bienvenidos a este gran Vía de Lunes. Empezamos esta semana con mucha energía, con muchas ganas de hacer este programa. Empezamos con una noticia un tanto desconcertante. Ya saben que el viernes hicimos una apuesta aquí en este plató, Javier Sacona y yo, sobre los Oscar, sobre los ganadores de los Oscar. Y el que perdiera tenía que pagarle una cena al otro. Resulta que hemos empatado, ya veremos cómo resolvemos ese entuerto. Acertamos algunas de las categorías, como por ejemplo, actor de reparto, actriz principal también la acertamos, acertamos yo, personalmente acepté mejor película, pero al final ha habido un empate a cinco. Y bueno, pues tendremos que intentar resolver eso, ya veremos este viernes cómo resolvemos esta apuesta, porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, eso es así. Vamos a comenzar hoy nuestro repaso de las portadas hoy lunes, a ver qué traen los medios. Ahí lo ven, el diario El País. Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada. El gobierno de la comunidad abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios que participan en la renovación tecnológica. La fotografía del diario El País es para la crisis en Ucrania y dice intercambio de prisioneros en Ucrania. Y destacamos un último titular que dice el pacto que en Europa provoca divisiones en el gobierno de Grecia. Atenas concreta hoy su plan de reformas para asegurar la financiación. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo ven, el primer titular del mundo dice el gobierno teme que Maduro expropie empresas españolas. Telefónica, Repsol, BBVA y otros grupos tienen un riesgo en Venezuela de 9.000 millones de euros. Pasamos a otra noticia que viene en esta portada, esa fotografía que dice así está el juzgado de Alaya y se ve una fotografía de muchos documentos apilados. Y el último titular del diario El Mundo dice la fiscalía ofrece a Matas bajar a cuatro años sus condenas si devuelve 10 millones de euros. ABC, ahí lo tienen, una fotografía de Gibraltar y bajo Gibraltar esa especie de iceberg de iceberg de dinero y dice España investiga los nexos del crimen organizado con Gibraltar. La policía relaciona más de 200 operaciones de blanqueo de capitales con sociedades y cuentas en el Peñón. Pasamos a la prensa de ámbito local. El diario El Faro de Ceuta que abre con la noticia de que arden siete motos en Manzanera ante la impotencia de los vecinos. Ahí ven la fotografía de esas motos calcinadas. Y el otro titular con el que nos quedamos es que Procesa pedirá aplicar la ley de unidad de mercado a rajatabla. El diario El Pueblo de Ceuta que dice mantener buenas relaciones con España asunto hoy muy importante para Marruecos. Es uno de los resultados del último estudio del barómetro de la imagen de España. El sondeo se realizó entre diciembre de 2014 y enero de 2015. La fotografía principal del diario El Pueblo es también para esa quema de motos en la barriada de Manzanera. Dice quemadas de madrugada siete motocicletas en una calle de la barriada de Manzanera. Y destacamos también la fotografía de la quema de la caballa, el entierro de la caballa, que dice estuvo acompañado de música y fuerte viento. Pasamos a los medios de ámbito digital en Ceuta. Ceuta al día que abre con esa fotografía de jóvenes caballas que reúne a 160 personas en Córdoba para definir su programa para mejorar Ceuta. Y destacamos otra noticia que dice el MDIC, ese movimiento por la dignidad y la ciudadanía, cree que los anuncios de obras a 90 días de las elecciones son una tomadura de pela. Pasamos a Ceuta Actualidad y con esto cerramos nuestro repaso a los titulares. Ahí ven esa fotografía para el entierro de la caballa. Dice pocos ceutíes y menos agrupaciones carnavaleras participan en el entierro de la caballa. Y otra noticia que destacamos desde Juan Vivas, que dice el PP, dice que hay 4.500 personas más dadas de alta desde que llegó al gobierno. Estos son los principales titulares del día. Enseguida estaremos aquí hablando de ellos con Javier Díaz Nieto. También estarán con nosotros Nuria Miaja y Mercedes Sánchez Vallejo. Serán unos instantes después de publicidad. Muy bueno, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia. Que veían que nuestros tertulianos, nuestros acompañantes de hoy están muy animados. Bienvenidos a Javier. Te presento a ti primero porque me gusta presentarte primero. A ti también, Mercedes. Te presento a ti segunda porque me gusta presentarte. Primera, segunda o tercera. No me importa. Y a ti también, Nuria. Buenos días. Y a mí la tercera porque te gusta presentarme la última. Efectivamente. Buenos días. Es que antes he dicho primero a Javier y me ha... Javier me ha medio regañado. Ha dicho, ¿por qué me ha dicho a mí primero y a las mujeres después? ¿Por qué me ha salido así? Yo no tengo tampoco... No lo he hecho con ninguna intención valiciosa. Vamos a entrar en el tema porque yo no da lugar a muchos detalles que no quiero yo comentar ahora. Bueno, vamos a comenzar hablando, como tú dices, de un asunto internacional que me he venido yo arriba porque estaba pensando en Grecia, pero vamos a empezar hablando de la Comunidad de Madrid, del PSM, del Partido Socialista de Madrid, que ya ha nombrado su candidato. Ha habido un convulso, un tiempo convulso, porque en la institución de Tomás Gómez y luego varios candidatos que estaban ahí pujando y al final parece ser que el Partido Socialista de Madrid se ha decidido por Gabilondo, que ya incluso ha dado su primer discurso oficial como candidato a la Comunidad de Madrid. ¿Qué os parece a vosotros como candidato, Javier? Pues bien, se veía venir, era el candidato oficial, ya se había anunciado. Hombre, a mí lo que más me gusta es el rifirrafe cuando dijo, yo no tengo intención de presentarme, pero si me lo piden, pues lo haré, y que no tal, luego va y se presenta y gana. O sea, pues estos son los lógicos, lo que está pasando en todos los partidos, no solamente en el Partido Socialista. Ya se veía al caballo ganador desde el principio y ya de hecho los periódicos ya le daban desde el primer momento antes de las elecciones como ganador. El otro tenía frente a Cerolo, que no sé yo qué tipo de votación tuvo, porque sería conveniente ver las encuestas y ver cuál es el tanto por ciento que yo lo ignoro. Pero Gabilondo sabía desde el principio que iba a ser la figura señalada para este puesto. Creo que de 138 agrupaciones, me imagino que serán pequeños partidos de Madrid, 130 o 120 y tanto apoyaban a Gabilondo, y creo que 7 a Cerolo, y ya no me acuerdo exactamente cómo era el resultado. Quedaba, bueno, eso es una consulta, tampoco creo que fuera una encuesta como tal, pero la gestora hizo una consulta, por lo menos eso he leído, y al parecer la mayoría aplastante, por decirlo así. Usted ha ganado el personaje, digamos, de la institucionalizado, es decir, el que estaba ya marcado. Yo no le veo más interés, porque siempre ha pasado. Bueno, lo que pasa es que en esta ocasión el PSOE tiene posibilidades con alianzas, todos tienen posibilidades con alianzas, los tres grandes partidos, PSOE, Podemos y PP, según las últimas encuestas, de hacerse con la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues digamos que Gabilondo llega aquí en un momento en que es además el candidato mejor valorado, según la última encuesta del país. Y oye, ahí... Bueno, esto lo que te demuestra un poquitito es que el Partido Socialista Magrileño está muy preocupado por las encuestas que le daban perdedores, entonces el cambio de figura y todo esto, pues han buscado un personaje que es más querido, que es más aceptado por todos, que podía ser el tamagómedo anterior. Yo te digo que de todas formas todavía estamos muy pronto y vamos a ver qué cambios. Lo de Podemos, pues lógicamente en Madrid yo creo que va a tener una gran fuerza. El PSOE, yo no creo que sea tan bajo el número de callos que va a conseguir, como dicen las encuestas. Y el Partido Popular, pues, seguirá la misma línea y yo no creo que ni para arriba ni para abajo se mantendrá quizás un poquitito más hacia abajo. Las encuestas, como tú dices, dan como cuarta fuerza a Ciudadanos con 21 escaños. PSOE como tercera con 23. Bueno, la última encuesta del país, por supuesto. Podemos con 34, pisando los talones al PP, que sería quien ganaría el mayor número de votos, con 38. Es decir, que las diferencias son mínimas y todo parece que va a abocar un... Sí, pero tú recuerda que Podemos es un fulgurante su crecimiento y lógicamente como todas las grandes estrellas suben mucho, pero después también bajan muy rápido. Vamos a ver desde aquí a las elecciones marileñas y a las elecciones autonómicas qué es lo que pasa con Podemos. Estamos viendo ahora escándalo que ellos han denunciado. El otro día salía Monedero explicando lo inexplicable. O sea, verdaderamente, y claro, esto la gente está empezando a darse cuenta de que una cosa es propugnar una serie de ventajas que lógicamente la gente que está en crisis y lo está pasando se lo va a creer y otra cosa ya es el voto reflexivo del día de mañana es cuando la gente dice, cuidado, que esto es para tantos años. Entonces la gente yo creo que lo va a reflexionar mal y lo va a pensar. Nuria, sobre estas encuestas precisamente, ¿cuál es tu opinión? Sobre la encuesta que, bueno, da tercero al PSOE con 23 escaños y la posibilidad de gobierno, evidentemente, con si negocia y se acuerda con otros partidos, evidentemente. Vuelvo a tocar a hablar de encuestas. ¿Te gusta? Sabemos que te encanta. No me gusta hablar de encuestas porque además yo lo vuelvo a decir, ya lo he dicho en alguna que otra ocasión y lo vuelvo a repetir. Las encuestas son fotografías del momento, ecografías en bruto que alguien con mucha experiencia, con mucha psicología, tiene que analizar y sobre todo porque las muestras son irrisorias, ¿no? Que 2.000 personas puedan garantizar cuáles van a ser los resultados de unos comicios electorales, bueno, pues no me hacen confiar mucho en las encuestas. Yo de esta encuesta, de esta última encuesta del país sobre la Comunidad de Madrid, yo destacaría seis puntos. Un primer punto, yo destacaría, además, bueno, porque me afecta a mí directamente, con respecto al Partido Socialista, yo diría que cómo es posible que hace una semana este mismo rotativo nacional garantizara o situara al Partido Socialista en primer lugar y que siete días después lo sitúe como tercera fuerza política. La gente podría pensar, bueno, pues es el candidato el que tiene la culpa de esa bajada de puestos. Pero no es así. Paradójicamente, esta misma encuesta da a Ángel Gabilondo como el líder mejor valorado, con 15 puntos positivos. Sí, bastante diferencia de más sobre el resto. Exactamente, sobre todo frente a los 48 puntos negativos de Monedero. Por tanto, eso me sorprende y yo lo destacaría. En segundo lugar, destacaría también que según esta encuesta, solo una coalición de tres formaciones políticas podrían conseguir la mayoría absoluta en Madrid. Eso dice mucho también. En tercer lugar, yo destacaría el hundimiento del Partido Popular de 72 diputados en 2011 a 38 diputados ahora. Una pérdida de 44 diputados, con lo cual la caída en picado del Partido Popular es asombrosa. En cuarto lugar, yo diría que Podemos ha tocado techo, Podemos se ha estancado y ahora ha cogido el relevo de ese ascenso rápido, de ese ascenso como la espuma, Ciudadanos, que se convierte en cuarta fuerza política con 21 escaños. Destacaría también que aparecen dos formaciones en este espectro electoral de la Asamblea de Madrid, aparecen dos formaciones en coma, Izquierdo Unida y UPyD, corren el riesgo de quedarse sin representación en la Asamblea de Madrid si no superan esa barrera del 5%. Y por último, destacaría lo que he dicho al principio, ese liderazgo por parte de Ángel Gabilondo como el candidato, como la cabeza de lista mejor valorada, con 15 puntos en positivo y bueno, vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. Quizás pronto, como tú dices, también para valorar este momento. Sobre todo porque tenemos en cuenta que el Partido Popular todavía no ha presentado a su candidato, Podemos y Ciudadanos se lo está pensando. Yo el tema del Partido Popular, bueno, pienso que no quieren erosionar tampoco a su candidato. En cualquier caso, yo estoy convencida de que el mayor o menor tirón de los cabezas de lista va a ser determinante el resultado final de las elecciones de los comicios autonómicos madrileños. Mercedes, ¿qué te pareció a ti? Bueno, todo esto, las encuestas y el nombramiento oficial ya de Gabilondo. Pues yo doy la razón a Nuria en el caso cuando ha comentado el tema de las encuestas del país, perdona, en el mundo. Realmente, la semana pasada era completamente diferente a lo que nos hemos encontrado esta mañana. Evidentemente, ahora mismo, el único candidato que conocemos es el de Gabilondo. No tenemos candidato en el PP, no tenemos candidato en Podemos, por lo tanto, reitero yo también que realmente no son muy fiables las encuestas a estas alturas y deberemos estar a perder una en el momento adecuado, evidentemente. Y con respecto a Ángel Gabilondo, pues creo que ha sido una decisión tomada por la cúpula del partido. Ha sido decidido, tomada la decisión e impuesto. El resto de asociaciones, asambleas parlamentarias, han decidido, pero con un miembro que ya ha sido elegido directamente por Pedro Sánchez. Realmente no ha existido previamente seleccionado. No ha habido primarias, no ha habido nada, pero claro, la situación también ha sido muy convulsa porque digamos que no había mucho margen de maniobra, porque la actuación anterior con la destitución de Tomás Gómez no le daba a Pedro Sánchez mucho margen para poder actuar de otra manera. Creo que han buscado a la persona dentro de las posibilidades del PSOE que más se adecua al interés de todos y yo no lo veo una mala elección personalmente. Hablando de candidatos, precisamente, ahora casi ninguna formación ha definido cuál va a ser el suyo, el PP precisamente tampoco, pero me llama la atención que es un partido que tanto en las elecciones europeas, en las últimas europeas que hubo como ahora, en casi todas las autonomías y municipios, no ha definido a la mayoría de sus candidatos y me parece que es una estrategia que está empezando a tomar el partido, dejarlo siempre para última hora. ¿Qué os parece, Javier, por ejemplo? Hombre, todo esto lo que obviamente se establece con unas estratégicas y una logística determinada, seguramente los del Partido Popular han decidido guardar esa sorpresa, esto puede ser el sensacionalismo que produce la presentación de un candidato. Esto es lo que la gente recuerda, a ver si me entienden, ante la proximidad de unas elecciones, contra más se acerquen a las elecciones, más tiempo tienen para mantener en el, digamos, en las portadas de los periódicos el nombre de sus candidatos. Pienso que esta puede ser una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, pues, y es que verdaderamente también hay mucha pugna en el PP, por lo que yo veo por las telediarios, hay bastante que si el partido se lo pide y están esperando que se lo pida, lógicamente, están saliendo cinco o seis figuras, pero hasta aquí, el otro, el otro, y entonces, ahora todavía mismo no se pueden, digamos, decantar, por otra vez, tiene razón, porque también están los varones. Cuidado, ofender a una de las fuertes de las personas públicas, digamos, fuertes, como tienen muchos seguidores, y entonces, yo creo que están tanteando un poquitito, y esto quizás sean los principios, digamos, que están siguiendo la logística de no presentar los candidatos. Como decía, Núria, efectivamente, Podemos tampoco tiene candidatos, también tiene, va a ser el mismo problema de lucha entre ellos, y a ver si Pablo Iglesias se impone y nombrará al que él quiera. Mercedes, que te veía ahí... Yo sí, yo no estoy muy de acuerdo con Javier, yo creo que saben perfectamente quién van a poner de cabeza de la lista. Vamos, yo lo afirmaría completamente, el PP tiene, claro, quien va a ser su candidato, lo que pasa es que es mejor no decirlo todavía, porque ahora mismo, tal y como está la situación con Busa, políticamente, es mejor, así se evita, que lo quemen antes de tiempo. Es que es una manera de utilizar los medios de comunicación contra un candidato, le va a pasar a Ángel Gabilondo. Y de aquí a mayo, cuanto más tarde deja conocer el nombre de la persona que va a ir de cabeza de lista, es muchísimo más difícil que le saquen problemas o que le puedan culpar de cualquier cosa y podemos estar utilizando la misma estrategia. Es una estrategia de protección, que quizás tú también apuntabas un poco a eso antes en tu análisis de esas encuestas. Bueno, el hecho de nombrar al candidato de lista antes o después, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, el hecho de que un candidato de lista hasta que no se acerque a las elecciones no aparezca o hasta 15 o 20 días antes de que lleguen a las elecciones no aparezca, tiene su punto negativo. Su ventaja, por un lado, evitar erosionar, evitar quemar al candidato como decía Mercedes y además tampoco el candidato puede ofrecer, vender a la ciudadanía cuál es su programa electoral, directamente él desde su persona. Por lo tanto, yo creo que tiene puntos positivos y puntos negativos. Incluso hay un punto negativo a no ser que el candidato del Partido Popular o del resto de formaciones políticas sea muy conocido también está como inconveniente el desconocimiento de la ciudadanía a ese candidato. Es decir, en el caso del Partido Popular parece ser que se baraja Esperanza Aguirre, una persona muy conocida, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y también la delegada de Madrid, Cristina Cifuentes. Parece que esos son los tres nombres que más se barajan y bueno, al parecer, casi todo el mundo conoce a esos tres posibles candidatos, a esos tres posibles cabezas de lista. Pero en el caso de Ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Podemos, que nombren a un candidato así, ahora mismo Podemos parece que está barajando ahí a más monederos, no sé si el hecho de las encuestas, el que lo den tan mal, el que lo valoren tan mal las encuestas, el que lo traten tan mal, bueno, pues le va a hacer cambiar de candidato. Pero en cualquier caso, estas dos formaciones políticas emergentes, cualquier candidato que nombren, a no ser que sea monedero o sea un Albert Rivera, porque yo, desde luego, no conozco a muchos más candidatos de Ciudadanos que pueda yo dar una opinión sobre ellos. Pero públicamente es verdad que no están demasiado expuestos, con lo cual eso también juega en su contra, eso también juega en su contra, eso también podría ser un inconveniente decir, bueno, la gente, bueno, ¿a quién voy a votar? ¿Una persona que no conozco? ¿Una persona que la he escuchado hablar dos veces? Claro. Es que justamente pienso yo que por eso no se ha sacado todavía el cabeza de lista, precisamente porque serán personas conocidas. Por ejemplo, en el caso de Vox, que es el partido al que yo pertenezco, nosotros ya tenemos nuestro cabeza de lista en la Comunidad de Madrid, que será Santiago Pascal. Evidentemente, se tiene que dar a conocer. Corre el riesgo de ser quemado en el camino. Claro, pero tiene que darse a conocer. En vuestro caso, tiene que darse a conocer. Tiene que darse a conocer. Él ya ha participado en política, pero no es conocido a nivel de una Esperanza Aguirre o a un Ángel Nabilondo. Evidentemente, tiene que aprovechar el tiempo y darse a conocer a la ciudadanía y dar a conocer un proyecto electoral, un programa. En el caso del Partido Popular, yo creo que van a utilizar a una persona con bastante conocimiento de lo que es la política y una persona bastante conocida, por lo que no será tan complicado que ya conocer... Si no necesita tanto tiempo para que la gente empatice en por decir alguna forma. Por eso creo que la que sea lo están retrasando para evitar erosionar su imagen de aquí a las elecciones de mayo. Pasamos al ámbito internacional. Esa prórroga al rescate griego, ese acuerdo que parece que es inminente. Bueno, el acuerdo prácticamente ya está firmado. Falta que se dé el último ok por parte del Eurogrupo a las propuestas griegas. Una propuesta griega que básicamente consiste en combatir la evasión fiscal, la corrupción, en reformar la administración pública, en hacer frente a la crisis humanitaria que viven, en luchar contra el tráfico de gasolina y tabaco, en grabar los impuestos de las grandes fortunas y en el cobro de deudas fiscales particulares dicen que aproximadamente conseguirán recaudar con estos 7.300 millones de euros, Nuria, como es este asunto precisamente, que ya cada bando lo vende como una victoria para el suyo, evidentemente. El Eurogrupo o los alemanes ya están diciendo que Grecia se está plegando y los griegos dicen que ya la cosa ha cambiado. Y además porque parece que cada día aparecen cosas nuevas, datos nuevos y tampoco tenemos con claridad al final lo que va a ocurrir. Es cierto que ayer Bruselas recibió un documento, una lista de reformas muy generales y poco concretas, apenas tres folios. Hoy parece que el gobierno de Cipras ha estado trabajando a contrarlo para poder presentar la lista definitiva y mostrársela a lo que era antes la troika, al Banco Centro Europeo, al Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y además que estoy segura que lo van a mirar con lupa, esa lista de reformas y también los ministros de Finanzas el martes. Desde la Comisión Europea han hecho públicas unas declaraciones, dicen que por un lado que Grecia no debería confiar en que esa lista va a ser aprobada automáticamente y por otro lado también han dicho que han detectado lógica resistencia a Desiriza pero que la lista es muy ambiciosa. Nosotros además hemos dicho en alguna u otra ocasión que la lista de Cipras, que lo que pedía Cipras, que lo que vendía Cipras en su programa electoral era muy ambicioso, muy arriesgado y el gobierno griego también es consciente de la delicada situación económica, financiera y fiscal que tiene Grecia. Los europeos esperan un listado de reformas muy concretos, sin cifras concretas, pero como bien has dicho la línea central de su reforma se va a basar en la corrupción, en la lucha contra la evasión fiscal y en la reforma del sector público. Me ha sorprendido que el gobierno ha reiterado más de una ocasión, el gobierno griego que no va a tocar las pensiones y que no va a tocar el IVA, la subida del IVA y además he leído que había flirteado con la idea de pactar una reforma laboral con la Organización Internacional del Trabajo y un decálogo con la OCDE, eso me ha llamado la atención. Aquí el que está apretando fuerte los tornillos es el Banco Central Europeo, no deja de aumentar esa temperatura de la olla de presión en la que está Grecia ya y parece ser que ha retirado la posibilidad de que los bancos obtengan liquidez en Frankfurt. Así que a ver qué ocurre a partir de esta semana cuando ya presenten esa lista definitiva y a ver realmente qué es lo que va a pasar con Europa y Grecia yo creo que finalmente tendrá que ceder en muchos de esos puntos porque la situación de Grecia mucho me temo es muy complicada es muy complicada y además ya algunos aseguran que a Grecia no le queda dinero para 15 días. Sí, bueno, el propio Sipras ha dicho que las arcas están vacías, o sea, no sé si lo ha dicho como un eufemismo de la situación o como la realidad pero... Como triste realidad. Claro, él ha dicho nos hemos encontrado un país con las arcas vacías pero es que tú tienes que entender que un país que debe el 170% de su Producto Interior Bruto lo tiene muy mal, muy mal, para ir pagando a no ser que se dé un plazo de tiempo extraordinario. Toda la negociación ya lo hablábamos el otro día tenían que llegar tenían que llegar porque lo que no se puede dejar es que un país deje de pagar. No les interesa ni a los que van a cobrar ni a los que necesitan ese dinero. Ha habido ahora una prórroga lógicamente lo que estabais diciendo era cierto Alemania está viendo con agrado cuidado están vendiendo como un triunfo porque es una sencilla razón porque todas estas medidas tienen que probar el punto de estar o sea que no nos engañemos si los alemanes deciden que no no están libres no es independiente el eurogrupo hay eso al menos en este aspecto entonces lógicamente todas las noticias van diciendo que ha sido un triunfo del eurogrupo esto simplemente es una noticia digamos de que ha sido un triunfo de la necesidad de mantener a Grecia dentro del euro de la necesidad de colgar los intereses de la necesidad de reformar un poquitito el país porque además si observáis se ha hecho un estereotipo aquí todo el mundo dice que los griegos han gastado no, no, los griegos no han gastado han gastado los políticos griegos es que los griegos no, no, los griegos no, los griegos el pobrecito que está trabajando allí ese no ha podido tocar nada no ha tenido culpa de nada y es el que está sufriendo las consecuencias son los políticos con sus albedríos y con sus desviaciones de poder y haciendo sobre todo el enriquecimiento injusto lo que han creado todo este tipo porque Grecia no nos engañemos no es ningún país rico es rico en turismo nada más como decía uno como decía Gila y te he ido y Grecia pues está ahí como siempre que lleno de piedras rotas efectivamente pero es que la realidad es que qué producto tiene Grecia antes eran navieras ya no existen entonces verdaderamente de dónde va a sacar el dinero si no se le cede si no se le presta si no se le da facilidades porque sigo opinando lo mismo quien verdaderamente lo está pasando mal es el griego de abajo el griego digamos de la burguesía baja o el pobre en los grandes no le están pasando nada esto ha sido una prórroga de Europa para ver yo creo que para tener más tiempo para ir suavizando porque claro también Sirica tiene que demostrar ante lo suyo que ha ganado que ha ganado algo él no ha podido que ha ganado unas elecciones con estas promesas y ahora vengo y mire ustedes no me dan nada y nos vamos todos a la quiebra horrorosa no nos tienen que vender entonces es una especie de juego entre dar la cara ante los suyos y dar la cara lógicamente en la mesa de negociación yo creo que esto lo que viene muy bien a Grecia porque es una forma de seguir inyectando dinero para ahora lo que hay que exigir lógicamente es un control de ese dinero y no un pago de la deuda a lo bestia como se pretende por parte de algunos sectores de la Unión Europea perfecto Javier te iba a dar la palabra Mercedes pero me han dado las 12 si quieres en cuanto volvamos de publicidad y volvamos a nuestro informativo te cedo a la palabra voy a cerrar este asunto precisamente de la deuda griega ya les digo vamos a ir a publicidad un segundito y a la vuelta estará aquí Laura Ortiz con las noticias de Ceuta será enseguida pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía vamos ahora a conocer la noticia de Ceuta de la mano de Laura Ortiz Laura ¿cómo va la mañana? Buenos días Nacho pues la mañana un poquito ajetreada vamos con los asuntos que nos ha dejado tanto esta mañana como el fin de semana la Confederación de Empresarios ha elaborado un documento que recoge reivindicaciones y sugerencias para los partidos políticos de cara a los programas de las próximas elecciones autonómicas entre las ideas que propone la patronal destacan las orientadas a la protección del tejido industrial existente y a la potenciación del turismo la Confederación de Empresarios ha plasmado en papel la hoja de ruta que deberían seguir los partidos políticos de Ceuta a nivel de desarrollo económico para las próximas elecciones autonómicas se trata de un compendio de reivindicaciones y propuestas para dinamizar el sector económico ceutí y su tejido empresarial entre las medidas que propone la patronal se encuentran algunas aspiraciones ya casi históricas como intentar que Ceuta tenga un trato similar al de las regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión Europea que se intere la ciudad en la Unión Aduanera e incluso que se abarate el precio del transporte marítimo también pide el ente dirigido por Rafael Montero que se busquen formas de reactivar el sector del ladrillo que se preste mayor protección y apoyo al tejido industrial de Ceuta que se impulsen las iniciativas de autoempleo que se eliminen trabas burocráticas y que se favorezca la internacionalización de las empresas locales todo ello orientado al fortalecimiento del sector empresarial ceutí y a fomentar la generación de puestos de trabajo también expone la Confederación de Empresarios que de cara al turismo se pueden celebrar ferias y eventos comerciales además de una reforma en la frontera de la ampliación del puerto y de buscar inversiones para actividades relacionadas con la actividad portuaria la patronal también opina que el sector público tiene un excesivo peso en sectores propios del ámbito privado algo que impide a la ciudad dicen la obtención de fondos para nuevas inversiones por ello proponen sacar a concurso público diversos servicios como los de hotel guardería aparcamiento e incluso algunas instalaciones deportivas medidas todas ellas según la confederación que ayudarían al desarrollo económico de Ceuta Y en respuesta a las últimas críticas recibidas por parte del PSOE a la política de desarrollo económico y laboral de Ceuta el presidente de la ciudad Juan Vivas cerró filas en torno a su gestión y tiro de cifras y logros para argumentar que Ceuta está hoy mejor que hace 14 años Hoy en Ceuta hay 4.500 personas más dadas de alta que las que había cuando llegamos al gobierno Resulta de alguna manera chocante que se nos impute la falta de alternativas respecto de un modelo económico que sea capaz de generar empleo que los ceutíes demandan legítimamente cuando la formación a la que pertenece el señor Carracao fue la que se quedó de brazos cruzados aquí en Ceuta cuando en Ceuta el modelo económico que estaba basado en el consumo de los militares en el bazar y en el puerto se vino abajo Pues precisamente Juan Vivas está deseando que le designen oficialmente como candidato de su partido a las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 24 de mayo así lo expresaba este fin de semana Tengo ganas de que me proclamen porque yo tengo ilusión para presentarme pero bueno el partido tiene sus tiempos tiene sus procedimientos y hay que respetarlo yo no creo que tarde mucho tiempo yo creo que en estos días de febrero o a principios de marzo se resolverá y se despejará la incógnita y todo esto lo decía Juan Vivas en el acto en el que destapó este fin de semana una placa en homenaje al empresario Ceutí destacado miembro del partido popular local Joséín ante la Selan Sahabito que falleció en enero del año 2012 destacados miembros del equipo de gobierno junto con la familia y algunos amigos se acercaron hasta el mirador de Isabel II donde se encuentra la placa el presidente Vivas recordaba así a Sahabito Sahabito significa amigo y es difícil que alguien pueda personificar tanto las virtudes de la amistad como las personificó en vida Sahabito era alguien con el que se podía contar en cualquier circunstancia además siempre con la sonrisa en la boca hiperactivo dinámico emprendedor transmitiendo optimismo alegría daba gusto estar con él desde donde nos estés viendo le tenemos que decir que su ejemplo y su huella sigue estando entre nosotros dejamos de lado las cuestiones políticas porque el carnaval vivió este fin de semana la celebración de uno de sus platos fuertes la gran cabalgata hasta 13 carrozas y más de mil participantes llenaron de colorido las calles del centro y animaron a la multitud que se agolpó desde la plaza de maestranza hasta la plaza de áfrica para sumarse a una fiesta de las que más gustan a los ceutíes la cabalgata de carnaval fue un año más uno de los momentos más intensos de esta fiesta tradicional que llena de alegría y color las calles de ceuta más de mil personas tomaron parte en la gran cabalgata que en este 2015 contaba con 13 carrozas 32 agrupaciones y más de mil personas desfilando de forma oficial ya saben música bailes disfraces y mucha jarana que la mayoría vivió disfrutando un gatito del momento y a bailar un poquito que todo el mundo pueda cantar a bailar a pasarnoslo bien que es día de eso a divertirme un poquito fuera de la cabalgata millares de personas se sumaron al recorrido de unas bateas que partieron de la plaza maestranza y llegaron hasta la plaza de áfrica levantando el ánimo de la diversión por cada metro cuadrado que pisaron y es que en ceuta hay una opinión unánime sobre esta fiesta del carnaval me gusta todo es la fiesta que más me gusta un carnaval que cada año atrae más público de fuera y es que la originalidad es una de las características de todo buen carnaval que se precie una originalidad a la que hay que dedicarle horas sobre todo para hacer el disfraz y todo para disfrutar de una semana de jolgorio en la que el grito común es y que viva el carnaval y que viva el carnaval y que viva muchos años más vale esto es carnaval pues el carnaval se despedía ya este domingo como es habitual con el entierro de la caballa un acto que en esta ocasión lucía poco ya que la participación tanto de ciudadanos de a pie como de personas que forman parte activa dentro del mundo del carnaval era escasa e incluso de representantes institucionales a pesar de ello el carnaval de ceuta dijo adiós como acostumbra hacerlo entre llamas pues nacho hasta aquí la información de esta mañana de lunes recordarles a todos ustedes que están en casa que las noticias vuelven a ceuta televisión esta noche a partir de las ocho y media mientras tanto sigan disfrutando de gran vía con nacho gallego muchas gracias Laura como prometía antes de irme a publicidad Mercedes te doy la palabra muy rápidamente para que podamos abordar otros temas sobre este asunto griego ¿cuál es tu opinión? pues mi opinión básicamente es muy fácil hace un momento decía Javier que la base de la economía griega era el turismo yo no estoy de acuerdo es que el turismo en Grecia es el porcentaje más bajo por ejemplo que el turismo en Baleares es decir que Grecia no vive del turismo Grecia es que no tiene ingresos Grecia solo tiene gas está dejando a Javi con la está dejando a Javi peor me lo pones no, no, que te estoy dando un dato que refleja realmente las situaciones en las que se encuentra Grecia el turismo el porcentaje vamos lo que es el ingreso en turismo en Grecia está por debajo del ingreso de las Islas Baleares solamente es decir que un país en el que como bien ha dicho los que han hecho mal uso de esos dineros han sido los políticos y donde hay casi un 36% de población en riesgo de exclusión social tampoco se puede pretender no ayudarlos no podemos hay que evitar que Grecia salga del euro y hay que intentar ayudarlos evidentemente pero tampoco se puede ir con como ha llegado Siripas a con ese ese programa donde ha vendido utopía yo lo llamo así ha vendido una serie de cosas que probablemente no va a poder llevar a cabo y en eso se está viendo actualmente está estableciendo una serie de medidas que ha mandado en ese memorándum que ya no lo llama lo llama acuerdo ya no lo llama memorándum a los acreedores ya no los llama acreedores les llama socios a la troika los llama instituciones es decir que está bajando un poquito la dureza de su discurso y hoy yo he visto en televisión por ejemplo a varios griegos que han empezado a tener miedo porque habían puesto tanto entusiasmo a esas políticas que ahora se han encontrado la situación de que hay que dar un poco marcha atrás evidentemente hay que retroceder porque esas medidas que ellos estaban imponiendo no podían llevarse a cabo hay que seguir una línea no tanto como la que establece realmente Europa pero si marcando unas líneas bastante más claras evidentemente yo nunca he estado de acuerdo con el austericidio y voy a seguir diciéndolo ni el que se aplica en Grecia ni el que se ha aplicado en España porque realmente para que un país salga de la recesión o de cualquier situación económica en la que hemos estado inmersos en los últimos años lo mejor son las políticas expansivas y luego he seguido defendiendo la verdad si son varias las teorías económicas que apuntan a eso que frente a la crisis inversión pública bien orientada evidentemente no sabemos cómo será hablando de inversión pública y de desarrollo económico vamos a pasar al ámbito local esas medidas que veía en nuestro informativo proponía la confederación de empresarios para el desarrollo económico de ceutanas medidas que ellos pretenden que algunos partidos políticos bueno hagan suya y las incluyan en sus partidos son digamos de alguna manera recomendaciones ¿no Javi? como las recomendaciones son deseos yo como empresario si fuese empresario pediría lo mismo es de lo que ha pedido dice proteger el tejido industrial nuestro que esté afincado aquí dinamizar digamos el comercio potenciar el turismo abaratar el barco en tener las mismas regímenes que las regiones ultraperiféricas soltar los hoteles las guarderías esto para pasarlos a las manos privadas yo como empresario lo firmo otra cosa es que como político se puede hacer pero desde luego las peticiones de la confederación de empresarios me parecen lógicas para ellos claro para ellos ahora luego hay que analizarlo han pedido bueno de todas formas contra la virtud de pedir esta es la virtud de no dar y pídelo todo si quieres echar algo bonito pide lo imposible que algo te agarras yo creo que esto es lo que han hecho por lo demás pues muy bien muy bien están dentro de su línea han pedido lo que tenían que pedir y ahora vamos a esperar la respuesta porque también piensan que esto es un poco oportunista todo esto surge a dos meses de las elecciones autonómicas por tanto seguramente algún político hará unas promesas que luego a lo mejor no cumple pero vamos intentará acercarse a los empresarios que son una baza muy importante de clientelismo político como decía Javier Mercedes bueno estas medidas son muy beneficiosas para empresarios ceutis y si llegan a aplicar lo son en general para la población vamos a ver si realmente se pueden llevar a cabo esas medidas económicas que está pidiendo evidentemente porque si yo no he tomado mal nota de lo que ha dicho se está pidiendo por ejemplo la reactivación de zonas comerciales con la creación de nuevos centros comerciales está hablando de que las excesivas trabajas burocráticas por ejemplo que son mi partido también lo defiende en el que para para ser emprendedor que da autoempleo pasas las licencias de apertura la licencia de obra el no se cuide y cuando te vienes a instalar pues prácticamente ha pasado una cantidad de tiempo y un dinero que estás gastando sin haber abierto todavía el negocio o por ejemplo las tasas de los autónomos por ejemplo un autónomo cuánto paga un autónomo cuánto tiene que cobrar el autónomo ese mes para poder hacer hacerse cargo de las deudas que tiene que pagar el IVA bueno el Ipsi en este caso la seguridad social es decir que algunas de esas medidas evidentemente yo sí las veo muy bien y las veo y las apoyo porque realmente yo pienso que la mejor manera de que nosotros incentivemos la economía no es agigantando el Estado vamos yo te puedo dar un dato que es que el Estado a nivel nacional el 44% del PIB está ocupado por inversión pública es decir que es que la inversión privada prácticamente está siendo acotada a unos niveles muy determinados y concretos lo público cada vez ocupa más espacio y hay que dejar que los empresarios se muevan dejar que incentivar esa la inyección de inversión porque el empresario realmente es el que va a crear empleo el autónomo el emprendedor las pymes son los que van a crear empleo son los que dinamizan la economía y evidentemente algunas medidas pueden ser a lo mejor como ha dicho Javier a nivel electoralista pero algunas de ellas yo sí las comparto Nuria ¿tú comparten la mayoría de esas medidas que propone la Confederación de Empresarios? Bueno nosotros hemos iniciado una ronda de contactos comenzamos el jueves con las diferentes organizaciones económicas de aquí de la ciudad para conocer de primera mano cuáles son las carencias y sobre todo cuáles son las peticiones de los expertos de los expertos económicos aquí en la ciudad y al final elaborar un programa económico real real de la situación económica de Ceuta yo en referencia a lo que decía el presidente de la ciudad me ha hecho mucha gracia de que la economía aquí en Ceuta está mejor que cuando él llegó solo hay que ver las cifras o sea a mí me resulta sorprendente siempre el manejo de cifras que hace el presidente de la ciudad o sea una ciudad con 14.000 parados que esté mejor que antes pues no lo sé una ciudad que lidera el ranking nacional en desempleados que lidera el ranking europeo en jóvenes menores de 25 años desempleados yo no sé esas cifras económicas como las lee él desde luego me sorprende el manejo de las cifras y la lectura que le da él a las cifras yo en referencia a lo que decía el presidente de la Confederación de Empresarios bueno hay medidas con las que estamos de acuerdo y además vamos a intentar estudiarlas y analizarlas para al final conseguir una medida que se ajuste a las necesidades económicas de los empresarios aquí en la ciudad pero no estoy de acuerdo a título personal con la externalización de servicios la externalización de servicios aquí en la ciudad no ha funcionado ya lo hemos visto porque además la externalización de servicios pasa por dejar de fiscalizar una parte de esas labores de esa situación y yo soy de las que defiende el carácter público de los servicios sobre todo tenemos aquí personal público muy válido que hay que utilizarlo y que hay que colocarlo en puestos de relevancia y que sean los que lleven a cabo guarderías o lleven a cabo una serie de servicios que se dan aquí en la ciudad es cierto y además lo ha comentado Javier Mercedes es cierto que los empresarios aquí tienen mucha dificultad que el ser empresario de Ceuta es muy difícil se le ponen muchas trabas burocráticas muchos pagos de tasas muchas licencias con lo cual dificulta mucho la emprendeduría aquí en la ciudad y bueno yo creo que somos los políticos los que tenemos que al final hacer frente a eso y darle soluciones y la ciudad hasta hoy en día lo único que ha hecho es obstaculizar la labor del empresario aquí en la ciudad Javier sobre las privatizaciones porque Mercedes entiendo que se mostraba un poco a favor decías tú que hace falta darle espacio a los empresarios para que ellos puedan desarrollarse aquí nos engañemos de que efectivamente en primer lugar el emprendedor el emprendedor la cantidad de licencias de tasas de problemas que tiene administrativos se puede estar seis meses sin poder abrir su negocio ha pagado un montón de dinero para pedir permisos y licencias y al final puede ser que no triunfe y ha perdido ese dinero que es irrecuperable o sea que verdaderamente aquí lo que había que hacer es facilitar más toda la gestión administrativa del joven empresario la privatización mira la ciudad tiene obligación de dar unos servicios públicos determinados el empresario va a riesgo y ventura es decir que va buscando su ganancia por ejemplo poner una guardería que puede haber las privadas oye pueden montar las privadas poner digamos los polideportivos poner una serie de cuestiones de cuestiones digamos que corresponden a una utilidad pública que cuestione en manos de un negociante de un empresario no nos engañemos que no estoy de acuerdo en absoluto la ciudad tiene que asumir una serie de campos que nos dé utilidad y agrado a los ciudadanos que estamos aquí ahora lo demás hemos pasado y como decía Mercedes que había un detalle que a mí me ha gustado mucho que es el 44% del PIB está yendo a la administración digamos a la administración política me he querido entender no a la administración a los funcionarios sino a la administración política de la organización pues aquí estamos muy claros hemos pasado del estado pozo decir que tenía la sarca solamente recogía el dinero no gastaba nada al estado digamos interviniente que intervenía en todo y ahora mismo tenemos al estado empresario el estado empresario que se ha convertido en el gran empleador por razones de clientelismo político por lo que sea pero en muchos españoles están viviendo a costa de digamos de la jerarquía política y eso y sí que había que producirlo y nadie se ha atrevido a hacerlo nadie se ha atrevido porque ahí se va para la deuda que tenemos y lo que hablábamos antes de Grecia que el pobrecito que está trabajando no tiene no ha participado nada y lo está sufriendo pues en este país puede pasar lo mismo vamos a cambiar de asunto también seguimos con ámbito local evidentemente me gustaría que habláramos de esa no comparecencia de la ciudad autónoma concretamente de la consejería de medio ambiente a la citación que hizo inspección de trabajo para hablar del posible intrusismo en labores de trase concretamente de OIMACE y de los trabajadores de los planes de empleo una no comparecencia que inspección de trabajo ya ha anunciado le va a acarrear una sanción si no me equivoco un expediente sancionador y bueno creo que vosotros del PSOE Núria hablasteis de eso esta semana precisamente sí bueno nosotros hace ya algo más de un mes o prácticamente un mes denunciamos que OIMACE bueno pues estaba haciendo labores que no le correspondían estaba haciendo labores que le correspondían a empresas adjudicatarias entre ellos el baldeo de calles el asfaltado de calles o otra serie de servicios que ya digo que correspondían a adjudicatarias privadas así ha sido después de recibir además nosotros críticas de que OIMACE se dedicaba a hacer una labor de forma paralela a esas adjudicatarias bueno pues han sido los propios trabajadores de trace la propia comité empresarial de trabajadores de trace perdón el que ha denunciado esta situación y ha denunciado esta situación porque a ello le perjudica a ello le perjudica porque eso es intrusismo laboral quiero decir con esto en el momento que un servicio que la ciudad hace un servicio que me corresponde a mí mi adjudicataria probablemente despide a personal no necesita tanto personal para hacer lo que está haciendo la ciudad nosotros lo hemos denunciado el hecho de que la ciudad no se haya personado en esa situación de la empresa de la inspección de trabajo dice mucho de la ciudad dice mucho de la ciudad dice mucho de la poca responsabilidad que tiene la ciudad y dice mucho además de cómo la ciudad está ensombreciendo si cabe más la consejería de medio ambiente una consejería sobre la que bueno sobre la que ya hay muchísimas dudas muchísimas sospechas una consejería que no funciona nunca ha funcionado pero no porque el medio ambiente que la ciudad no haya funcionado sino porque esa consejería en sí no funciona yo puedo nombrar un montón de información muchísimos expedientes que yo he solicitado a esa consejería que se ha solicitado por parte del grupo parlamentario socialista y que a la fecha no se nos ha entregado y no se nos ha entregado porque probablemente ese expediente ya no exista a día de hoy porque ese expediente haya desaparecido a día de hoy y eso es grave eso es grave en una ciudad que ocurra en una ciudad que ocurra en una ciudad y eso está pasando así o sea yo tengo expedientes como por ejemplo el caso de las fosas sépticas nosotros denunciamos a las fosas sépticas denunciamos que había que existían pozos ciegos en las playas así lo demostramos y así lo hicimos a ver a la opinión pública pedimos después las fosas sépticas cuando la ciudad dice que va a instalar fosas sépticas en la playa y hace dos años que hicimos esa petición y no se nos ha entregado hicimos la petición de la avenida de la calle Independencia del acelerado nuevo de calle Independencia tampoco se nos ha entregado hemos hecho muchísima petición hemos ido a pedir a solicitar las obras que se han hecho desde 2005 la relación de obras que se han hecho desde 2005 hasta la fecha desde la Consejería de Medio Ambiente con cargo de la Consejería de Medio Ambiente tampoco se nos ha entregado ¿por qué no se nos entrega información de esa área? de esa consejería ¿por qué hace que sospechemos más? ¿por qué hace que sospechemos más? de esa consejería eso es una consejería y desde luego esto ya es lo único que faltaba con lo cual bueno pues ya lo hemos dicho ya lo denunciamos la semana pasada y bueno entendemos que hemos pedido ya el cese del consejero de Medio Ambiente un consejero de Medio Ambiente que además arrastra muchísimas denuncias muchísimos hechos y bueno esperamos que ese cese se produzca antes de las elecciones porque desde luego no me cabe ninguna duda que bueno pues que le va a perjudicar mucho al Partido Popular en cualquier caso lo que sí que la entrega de esos expedientes que habéis solicitado o sea te han dado alguna explicación o sea si le es directamente silencio administrativo y nadie habla nadie dice nada nosotros solicitamos tenemos mucho problema cuando solicitamos cualquier tipo de expediente a cualquier otra sociedad pero bueno finalmente se nos entrega con mayor o menor diligencia pero finalmente se nos entrega a veces se nos entrega por capítulos todo ello para obstaculizar la labor de la oposición una labor además que nosotros tenemos una obligación con la ciudadanía pero bueno al final se nos entrega pero en el caso de la consejería de Medio Ambiente nosotros no pedimos algo que se nos entregue ni en un año ni en dos meses ni en seis meses ni en dos años no se nos entrega literalmente hay un vacío hay un silencio administrativo hay una opacidad en esa consejería que desde luego asombra me sorprende yo decía eso que quizá el gobierno la ciudad autónoma la consejería de Medio Ambiente tienen que dar ejemplo evidentemente hay una cuestión que está apareciendo hay un partido que en todas las posiciones tiene derecho como diputado a exigir toda la documentación que por eso se hizo el procedimiento administrativo yo me imagino me está sorprendiendo Nuria porque pueden tratar pero además hay unos plazos hay unos plazos incluso tú te puedes presentar el diputado allí y en situ ver el expediente y en mostrárselo y si no ahí se está alterando unas normas que pueden ser hasta judicializadas por eso me sorprende lo que está diciendo pero si tú lo dices tendrá que ser así porque un gobierno tiene que funcionar con transparencia y cuando ponen tanta dificultad mira cuando hay algo secreto decía Khan que alguien le perjudica eso está claro pero bueno volviendo al tema inicial de la ya no comparece de la intervención efectivamente pues aquí hay dos cuestiones en primer lugar hay una cesión fraudulenta de empleo de trabajadores que el comité de empresa detrás ha denunciado por no sé de razón porque claro en primer lugar impide que la de la compañía aumente el número de empleados porque lógicamente tiene trabajadores que ellos no amortizan y tienen que pagar están en juego también su propia permanencia en el empleo de los trabajadores porque lógicamente ya no son pueden ser prescindibles algunos que otros por tanto esos son los motivos que le han forzado lógicamente a formar una denuncia una denuncia que han hecho muy bien y ahora inspección de trabajo porque estamos hablando de un fraude de empleo tiene obligación de investigar y entonces reclama a la administración pública que le dé la documentación y se persone y dé sus explicaciones ante esa sentencia ante esa denuncia y resulta que la administración no se presenta ahí hay una desobediencia total y absoluta que la inspección de trabajo tiene que solventar que es un órgano de control aquí estamos muchas veces criticando que no han funcionado los órganos de control pero claro es que no pueden funcionar si se les impide cualquier tipo de actividad y esto me parece a mí es una obstrucción a una investigación que está obligada a dar la asamblea a justificarlo a decir y luego y seguramente con un poco de suerte veremos el final con una extraordinaria multa multimillonaria que va a salir de nuestros bolsillos pagarla cuidado porque el dinero público eso que dicen que no es de nadie no señor ese es de todos nosotros no de ellos entonces verdaderamente esta es una situación que conlleva dentro de la democracia un aspecto muy grave y muy digamos sorprendente cuanto menos de cómo pueden estar funcionando las cosas Mercedes te va a parar y terminamos contigo a mí me ha sorprendido muchísimo como dice Revere esto es una obligación la inspección de trabajo te ha exigido que te presentes con una serie de documentación con más o menos papeles da igual pero te tienes que presentar y alegar el porqué la causa y todo lo que te hayan preguntado en el escrito de citación que eso lo hemos recibido todos cuando hemos trabajado en alguna empresa te vas a presentar la documentación esto va a suponer realmente una sanción y bastante buena ya está abierto la inspección de trabajo lo ha anunciado con lo cual pero yo quisiera saber cuál es la causa por la que no se han presentado llevar esas documentaciones que están obligados que encima es una administración pública por eso decía yo lo del ejemplo claro es que es una barbaridad de que la administración una administración general está solicitando una administración local una serie de documentos y una serie de explicaciones y se niega la administración local porque al no asistir evidentemente se ha negado a dar esa explicación cuál es la causa por la que no se ha hecho esto realmente hay algo que ocultar porque esa es la sensación que nos acaba dando o se les ha olvidado me extrañaría también al final acaba uno pensando siempre mal siempre acaba uno pensando mal y después de haber escuchado a Nuria que acaba de decir que piden los expedientes y no les llegan pues realmente oscuridad hay en algún sitio existe oscuridad bueno esperemos esperemos que se arroja algo ¿quieres decir algo Nuria antes de terminar muy rápido porque estamos ya el gobierno de la ciudad lleva hipotecado mucho tiempo con respecto a la credibilidad que tiene para los ciudadanos eso lo hipotecó hace mucho tiempo además con estos hechos se aleja mucho de la ejemplaridad o de esa transparencia de la que predican a bombo y platillo continuamente que el gobierno de la ciudad es un gobierno transparente que el gobierno de la ciudad es un gobierno bueno que presume mucho de lealtad habla mucho de lealtad y después vemos hechos que dejan muy en duda esa lealtad de la que ellos hablan en cualquier caso ya lo he dicho yo esto hace que los hipoteque aún más con respecto a la credibilidad que tienen los ciudadanos ya en el gobierno de la ciudad y veremos y espero que los ciudadanos de aquí de la ciudad bueno pues le muestren la puerta de salida a vivas y a todo su equipo y a todo su séquito en mayo bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos yo no puedo posicionarme ahí me imagino que a mí me ha sorprendido la petición de Nuria no sé pero parece que tiene una intención a mí me parece que también muchísimas gracias Mercedes a ver muchísimas gracias Nuria a ti también muchas gracias por venir a ustedes aguanten un segundito que enseguida estamos aquí con nuestra sección de psicología con Alejandra Ferreras pues ya estamos aquí en Gran Vía de Vuelta vamos a hacer nuestra sección de psicología como siempre con nuestra querida compañera con Alejandra Ferreras Alejandra encantada de tenerte aquí igualmente como siempre hoy vamos ya les prometimos la semana bueno la semana pasada no pudo estar ella la semana anterior que íbamos a seguir con esa serie de programas dedicados a la crianza y hoy vamos a retomar aquello que hablábamos hace dos semanas del método Ferber del método SIL para hacer un pequeño resumen y luego hablaremos también del colectio si no me equivoco vamos a hacer un resumen muy muy breve porque si no nos pasa como siempre que nos quedamos sin tiempo estábamos hablando de los métodos que son conocidos a día de hoy para enseñar al niño a dormir hay muchos pero teníamos los dos extremos que serían el método Ferber el método Estível en España que la premisa clara es dejar llorar al niño bajo unas pautas pero básicamente es dejar llorar al niño para supuestamente crear una independencia total y en el otro extremo tendríamos el método SIL que dice todo lo contrario que es que al niño no hay que dejarle llorar es decir que en el momento que llora hay que ir a atenderlo a consolarlo y esperar a que vuelva a dormirse en tus brazos estuvimos hablando de que habrá tantas opiniones como profesionales haya que debe ser una decisión de los padres consensuadas en familia qué método se va a seguir que no todos los métodos funcionan por igual en todos los niños que también hay que dejarse guiar un poquito por el instinto y que bueno que también podemos coger un método pero adaptarlo un poco a nuestras necesidades si no hay por qué ser rígido tampoco en la aplicación de estos métodos exactamente en cuanto siguiendo la línea de enseñar a dormir al niño ya apuntamos un poquito hace un par de semanas el colecto es de lo que me gustaría centrarme ¿qué es el colecto? porque si es verdad que me preguntan mucho en consulta e incluso a raíz del programa del otro día me han llegado a preguntar expresamente por el colecto el colecto no es más que el compartir la cama con el niño como la habitación ¿no? también no colecto en sí mismo es compartir la cama con el niño el co-sleeping ya empezamos con las negativas claro lo siento pero vamos a hacer tiene que ser así yo pregunto y tú me negas claro el colecto puro es compartir la cama lo que sería la cama de matrimonio compartirla con el niño después tendríamos el co-sleeping que sí es compartir la habitación ¿no es lo mismo? no, no es lo mismo de hecho hay estudios muchos estudios realizados y se hace distinción entre el colecto y el co-sleeping exactamente igual que ocurría con los métodos para enseñar a dormir solos a nuestros hijos con el colecto también es un tema muy controvertido que además tiene tantas opiniones como profesionales nos encontremos vamos a exactamente igual que hicimos hace dos semanas vamos a hablar de las dos opiniones más extremas por un lado volvemos a tener a Eduard Estívil que habla del colecto en su libro Duérmete Niño todo lo que dice del colecto es negativo no hay nada positivo que diga del colecto habla incluso de que todos los estudios científicos que se han realizado respecto al colecto todos hablan de los perjuicios y de ningún beneficio en cuanto al compartir la cama con el niño y en el lado opuesto tendríamos a Carlos González estoy hablando a nivel nacional yo creo que son dos pediatras nacionalmente muy conocidos porque como tú dices representan las dos las dos cabezas visibles de esas dos líneas exactamente además Eduard Estívil es verdad que es neurofisiólogo del sueño es decir no solo es pediatra sino que tiene muchos trabajos realizados en cuanto al sueño y Carlos González que es un pediatra muy reconocido en España y en su libro Bésame Mucho habla de todo lo contrario de los beneficios que se obtienen del colecto no es tan extremo es decir Carlos González a fin de cuentas lo que dice es lo que hemos dicho antes que hay que dejarse guiar un poco por el instinto y que hay que ver en cada familia si realmente sería beneficioso llevar a cabo un colecto o si sería beneficioso llevar a cabo un co-sleeping o si sería beneficioso trasladar directamente al niño a su propia habitación que eso lo va a ir guiando realmente el tipo de familia el tipo de niño ya lo hemos comentado muchas veces que cada niño es un mundo cada familia es un mundo y las necesidades que se dan en una familia no se tienen por qué dar en otra si no hay un patrón fijo para todos igual evidentemente exactamente yo voy a hablar un poco por encima como siempre al final daré mi opinión personal y profesional a modo de conclusión pero yo voy a hablar voy a hacer un pequeño resumen de lo que podemos encontrar a día de hoy en cuanto a estudios realizados o en cuanto a la búsqueda es una de las diferentes opiniones de todos los profesionales que hay de este campo de lo que serían los beneficios de practicar el colecho y lo que serían los perjuicios de practicar el colecho en cuanto a beneficios una de las cosas que se pone de manifiesto es que el hecho de que el niño duerma en la misma cama de los padres lo que va a potenciar es una relación de intimidad entre padres e hijos esto en muchas ocasiones se dicen repito todo lo que voy a decir ahora no es mi opinión ¿vale? si es lo que dicen los expertos profesionales se dice que es muy beneficioso a día de hoy por el tipo de vida o el ritmo de vida que se lleva en la familia en las que los tiempos que se pasan con el niño son realmente escasos debido al trabajo debido a la presión debido al estrés entonces el compartir la cama con él va a potenciar un momento que es íntimo para los tres para los dos o si son familias unilaterales el hecho es que se habla de ese beneficio la parte la otra parte el otro extremo dice todo lo contrario que precisamente utilizar ese ese momento como es el sueño para crear esa intimidad porque no se ha podido hacer durante el día no va a traer beneficio sino que va a traer perjuicio es decir que lo que va a crear es una dependencia en el niño en un momento en el que es crucial como ya hemos dicho en programas anteriores es crucial para su desarrollo cognitivo y emocional por lo tanto dentro del mismo del mismo factor tenemos las dos versiones como beneficio y como perjuicio por otro lado además apoyándose curiosamente el mismo argumento exactamente uno dicen que genera dependencia el otro dicen que genera independencia es curioso exactamente esto lo que deja de manifiesto una vez más es que no deja de ser una opinión personal que realmente por muchos estudios que se hayan realizado es algo que todavía no podemos tener una conciencia exacta de lo que es beneficioso o no para el niño y que como diré después en las conclusiones yo cuando dé mi opinión de lo que es más correcto en otro factor se habla del hecho de que al dormir el niño con los padres se pueden evitar muchos problemas de tipo cólicos de tipo muerte súbita es decir que al tener al niño más a mano suena muy mal pero bueno al tener al niño más cerca todos los problemas de salud que puedan surgir en el niño o todas las atenciones necesarias que ese niño demande van a ser atendidas al momento claro esto sería el argumento a favor del colecto exactamente igual existe respecto a ese favor un argumento totalmente contrario es lo que lo que dice el argumento totalmente contrario es que al dormir el niño con los padres es mucho más probable que existan riesgos para él puesto que aunque sí es cierto que sí se ha demostrado que en la madre existe un instinto que incluso dormida es incapaz de hacer nada en contra de su hijo es decir que sabe perfectamente que su hijo está atrás y no se va a mover se llama el mecanismo de alarma exactamente no está tan demostrado que esto ocurra en el padre por lo tanto podemos darle un golpe al niño podemos incluso ahogar al niño al ponernos encima y aplastarlo exactamente todo va a depender también del tamaño que tenga la cama el niño puede sufrir alguna de los padres por ejemplo soy una persona de sueño ligero es adoro un profundo pero ligero y rápidamente noto bueno pues ese tipo de cambios es decir si hay una persona en la cama lo noto si hay algún tipo de elemento yo soy de los que no notan pero entiendo que habrá gente que no exactamente incluso en lo que sería en la limpieza del sueño de ese niño si nos encontramos con un padre que ronca muchísimo está claro que el descanso que va a tener ese niño no va a ser igual que si lo hiciera en un ambiente totalmente silencioso por lo tanto nuevamente en un mismo factor tenemos las dos opiniones totalmente contrarias para en esto los que están a favor del colecto han sido mucho más rápidos y han dicho bueno vale no duerme directamente en la misma cama pero existen a día de hoy en el mercado como una especie de camas supletorias que se acoplan a la cama de matrimonio si la SIDECAR que se llama también comúnmente unas cunas que le faltan o que no tienen un lateral para que se pueda pegar exactamente de esta manera el niño comparte la cama con los padres pero cada uno tiene su espacio esto si seguiría siendo colecto de esta manera los que están a favor del colecto dicen bueno pues nos ahorramos los posibles problemas derivados de que dos adultos compartan la cama con un bebé si los más directos como tú has dicho de poder aplastarlo poder hacerle cualquier golpe que incluso que el niño se caiga de la cama porque los padres están dormidos y evidentemente no están atentos un tercer factor que habla de los despertares del niño y los momentos en los que la madre le da de mamar o le da el biberón los que están a favor del colecto hablan de que el descanso del niño será mucho mayor puesto que habrá menos despertares debido a la falta de angustia por no estar cerca de su madre que además estos despertares durarán mucho menos tanto para madre como para hijo puesto que en el momento que el niño se despierta la madre se despierta le da el pecho o le da el biberón incluso el niño puede seguir dormido mientras está mientras está comiendo y la madre prácticamente también por lo tanto beneficioso tanto para madre como para hijo todo lo contrario lo que es el otro extremo dice que no que los despertares van a ser mayores y para este argumento se basan en la química en la biología el niño huele huele la leche materna por lo tanto sus despertares van a ser más continuos no porque realmente tenga esa necesidad de alimentarse sino porque el olor de su madre le atrae si es algo que está unido en su cerebro digamos el olor con el acto de mamar de alimentarse el acto de mamar para el niño no solo recurre a una necesidad biológica de alimentarse como ya hemos hablado también estuvimos hablando si lo dijimos en otra semana exactamente se crean unos vínculos con esa madre que el hijo siempre va a buscar por lo tanto el otro extremo dice que no que esos despertares van a ser mucho más continuos y que por lo tanto van a dificultar el descanso tanto de padres como del bebé volvemos a lo mismo si seguimos siempre vamos a encontrar una parte que saca beneficio de un mismo factor o de un mismo elemento y la parte contraria que va a echar por tierra ese mismo argumento que debemos hacer entonces dormimos con nuestros hijos no dormimos con nuestros hijos esto ya es tu opinión personal si yo estoy de acuerdo con Carlos González en que hay que dejarse guiar por el instinto es decir hay que hacer lo que realmente uno crea que va a ser mejor para su hijo y para su familia es decir lo que no podemos hacer es obligar a nuestra pareja a tener a nuestro hijo en la cama durante años porque ya no solo estamos no se trata solo de perjuicio para el bebé sino que además estamos perjudicando nuestra propia relación marital otro caso no podemos obligar a nuestro hijo a estar en nuestra cama cuando nuestro hijo ya no está demandando irse a la suya porque se puede sentir incómodo porque es un niño que se mueve mucho y necesita su espacio porque es un niño que tiene un sueño muy ligero y se despierta cada dos por tres y no se encuentra cómodo porque vamos a obligar al hijo porque en muchas ocasiones puede ocurrir que después de un tiempo durmiendo en la cama el hijo demande irse a su propia habitación su propio espacio y la madre lo eche de menos se haya acostumbrado a dormir con él y ponga como no es que como es beneficioso para él porque es que nos va a unir más los lazos materno-filiales van a ser mayores no, pero es que a fin de cuentas estás perjudicando a tu hijo puesto que él te pide ya un desarrollo mayor te pide un nivel de independencia mayor y tú en ese sentido lo estás frenando es importante siempre estar atento a esas señales digamos claro repetimos cada familia es un mundo y cada niño tiene un temperamento diferente y a medida que va creciendo va creando unas características de personalidad diferentes vamos a estar atentos vamos a observar a ese niño vamos a estar atentos a las demandas que nos hace y vamos a actuar en consecuencia vamos a intentar consensuar toda la familia que es lo que va a ocurrir en cuanto al sueño del niño no se trata de imponer algo porque lo hayamos leído en un libro o porque lo hayamos leído en un artículo de internet porque si si atendemos a lo que acabo de decir eso mismo que has leído que es beneficioso si sigues buscando o si lees otro libro te van a decir que es totalmente perjudicial por lo tanto vamos a adaptar un poco todas las teorías que hay a día de hoy en cuanto al colecho a nuestras propias necesidades otra opción que a mi me parece muy positiva el decir bueno durante los primeros meses de vida evidentemente vamos a compartir habitación en un moisés en una cuna porque es normal para la madre es mucho más cómodo todas las tomas que se tienen que realizar durante la noche hacerlas y no tener que cambiar de habitación no tener evidentemente en tiempos de frío cuando hace más frío evidentemente exactamente muchísimo más cómodo en el momento que creamos que es conveniente para nosotros y para nuestro hijo hacer el cambio de habitación se hace pero podemos seguir practicando un pequeño hábito normalmente los niños se despiertan mucho antes que nosotros eso es así bueno pues dos o tres horas por la mañana o media hora o el tiempo que se levanta antes el niño cuando el niño venga a nuestra habitación a reclamar nuestra atención en vez de volver a mandarlo a la cama o decirle ponte a jugar o ponerle una película y volver nosotros a la cama vamos a meterlo con nosotros vamos a compartir un espacio y vamos a compartir un tiempo que aunque no sea tan prolongado como el colecho probablemente sí sea de calidad porque en ese momento no solo va a haber un tiempo de dormir un tiempo de sueño que existirá los padres y el niño se volverán a quedar dormidos sino que posteriormente habrá un tiempo de juego o incluso un tiempo de ver esa misma película de dibujos que le ibas a poner en el salón verla en la cama y sí se va a obtener un beneficio directo en cuanto a la relación de los padres con los hijos no vas a crear una dependencia del sueño junto a los padres es decir no lo vas a unir directamente pero sí vas a estrechar lazos en cuanto a esa seguridad que ya estuvimos hablando que los niños necesitan o que los niños requieren o demandan de sus padres en cuanto se despiertan para mí podría ser una buena opción de todas formas repito yo cualquier padre que me venga a consulta y me diga bueno yo es que practico tengo mi hijo tiene dos años practico colecho os va bien ¿habéis visto perjuicios en vuestra intimidad como pareja? no tu hijo ves que descansa bien ves que sí descansa perfectamente bueno yo no tengo por qué ver nada malo en eso lo que sí es cierto que sí deberíamos seguir unas pautas en cuanto al colecho no se debe practicar antes del mes el niño antes del mes no debe pasar a la cama de los padres es demasiado pequeño si existen muchas probabilidades de que exista algún algún accidente por descuido por lo que sea accidente la misma palabra lo dice y si si hay una una un consenso en cuanto a la edad máxima en la que se debe practicar eso te iba a preguntar ¿existe un límite? si hay un consenso de los dos extremos en cuanto a la edad máxima y se torna entre los 5 y 6 años todo va a depender también del tamaño de ese niño pero sobre todo se ha llegado a la conclusión de que a partir de los 5 o 6 años es fundamental que los hijos sí vayan creando su propio espacio su propio espacio independiente y vayan creando su propia seguridad no solo pendiente de sus padres sino su propia autoseguridad ¿estos 5 o 6 años vale para colecho y coesleeping o solo para no para todo a partir de los 5 o 6 años el niño debería tener su propio espacio debería empezar a crear su propia parcela en el mundo sí es cierto que ha habido muchos estudios que hablan de prolongar el colecho el coesleeping a partir de los 5 o 6 años en adelante que sí se han visto trastornos emocionales en la adolescencia e incluso en la vida adulta como falta de autoestima o esa comparación social total o esa necesidad de sentirse realizado a través de los demás es decir no tienen una autoimagen ni positiva ni negativa probablemente no tienen ni siquiera una autoimagen clara aparte de ya a nivel psicológico a nivel físico a partir de los 5 o 6 años es imposible que esas 3 personas estén cómodas en la cama ya no solo estás perjudicando a nivel psicológico sino que estás perjudicando a nivel físico tanto a ti como a tu pareja como al niño no estáis descansando ninguno de los 3 ni reparando como es necesario hacer en el sueño ni descansando a nivel físico por lo tanto también tienes que ver también tienes que observar en qué momento si tú mismo no te encuentras cómodo está claro que tu hijo tampoco se va a encontrar cómodo en tercer lugar rompemos también la intimidad de la pareja es decir está claro que cuando un bebé llega a casa no es que se pierda la intimidad pero si se ve un poco trastocada es decir todo se tiene que hacer un poquito más planeado buscar esos momentos de intimidad planear esos momentos de intimidad si tenemos a un niño de 5 o 6 años que durante el día es consciente de todo lo que pasa en la casa y encima durante la noche lo metemos dentro del dormitorio qué momento queda para la intimidad de esa pareja si se complica muchísimo evidentemente queda el momento de un fin de semana un sábado al mes te vas a casa de tus abuelos bueno y si la dependencia que has creado es tan brutal ya que ni siquiera eres capaz de dejar a tu hijo con los abuelos ese sábado porque se ha acostumbrado tanto a dormir contigo que ya no hay posibilidad por lo tanto ya empiezan a surgir los problemas en la pareja no solo ya hemos dicho no solo existe perjuicio para el niño sino que también existe perjuicio para ese matrimonio por lo tanto nuevamente consenso es decir vamos a sentarnos a hablar con nuestra pareja y vamos a tomar una decisión en cuanto a lo que queremos para nosotros y queremos para nuestro hijo a veces hay que ceder tenemos que ir terminando Alejandra perdóname te interrumpo siempre llegamos siempre llegamos a este punto antes de lo que esperábamos termina con lo que con lo que quieras como conclusión yo creo que ha quedado bastante claro hay que dejarse llevar un poquito por el instinto está claro que nadie siempre lo repito nadie ningún bebé nace con un manual de padre debajo del brazo pero si existe algo que es el instinto el instinto maternal y el instinto paternal siempre está claro que vamos a buscar beneficio para nuestros hijos bueno pues vamos a dejarnos llevar un poquito por esto está claro que debemos buscar debemos estudiar debemos leer pero no dejarnos llevar por una sola línea sino una vez que tengamos toda la información vamos a adaptarla a nuestra propia familia y a nuestro propio bebé ese es mi consejo bueno Alejandra muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros la semana que viene pues seguimos hablando de asuntos relacionados con crianza si te parece bien o si no podemos hablar de muchos otros pero yo creo que son temas interesantes importantes y que parece que están interesados también a los espectadores que también es importante por eso hacemos el programa muchísimas gracias Alejandra por estar aquí una semana más nos vemos la semana que viene y a ustedes muchas gracias por acompañarnos un día más ya saben mañana martes volvemos aquí a las 11 y media a las 11 y media y a las 11 y media